Y les cuento que las vacaciones de invierno también se vivieron en la biblioteca provincial de la ciudad de Paraná. Por eso fuimos a visitar a todos los chicos que estuvieron realizando actividades recreativas durante toda la tarde. Los encontramos tocando algunos instrumentos y también hablamos con ellos y con el payaso Felipe, el que tiene gripe. Música Seguimos en las vacaciones de invierno con todos nuestros amigos a la mañana en el 9 y ahora llegamos a una biblioteca. La biblioteca, ¿cómo se llama? No me acuerdo. La biblioteca provincial. ¿Cómo, cómo? Provincial. Provincial, muy bien. La biblioteca provincial, así lo decimos muy rápido. Y estamos, los encontré haciendo un montón de arte con instrumentos. ¿Qué estaban haciendo? Estábamos intentando de tocar el tango. ¿Y cómo les salió? Bien. Había distintos instrumentos, ¿cuáles eran? Uno era el bombo platillo y los otros. Había otro que eran... no me acuerdo mucho los nombres porque eran muy difíciles. ¿Y a vos cuál, o qué es lo que tenías que hacer? ¿Cuál te tocó a vos? A mí me tocó la corneta y un tipo bombito chiquito. ¿Y cuál te gustó más de los dos? La corneta. Muy bien, ¿era más fácil? Sí. Bueno, ¿y por acá, mi amigo, qué es lo que te tocó a vos? No me acuerdo mucho. Bueno, pero más o menos, ¿qué es lo que tenías que hacer? Era como tocar un platillo, tan chiquitito. ¿Era para golpear? Sí. ¿Y te salió bien? ¿Y siempre te hacés estas cosas así que tienen que ver con la música o es la primera vez? No, es la primera vez. ¿Cómo se te ocurrió venir acá? Y le sacamos de una vecina de... Y vinieron, dijiste, yo quiero ir a eso. ¿Qué has hecho en las vacaciones, aparte? Estuve en la casa de mi mamá, pero pensé en venirme a las vacaciones para Paraná. ¿Vos no sos de acá? No soy de acá. ¿Dónde sos? De Rawson. ¿Y por qué viniste? De Barcelona. ¿Viniste así con toda tu familia? No, nada más me involucra. ¿Qué encontraste en Paraná, algo que te haya gustado? De nada, por ahora. ¿Nada te gustó de Paraná? Por ahora. ¿Has visto mucho ya? ¿Fuiste al parque? Sí. ¿Fuiste al parque, al shopping, al cine, al centro? Sí, al cine. No me acuerdo. ¿Qué viste en el cine? ¿Mi villano favorito, Monter? Mi villano favorito. Yo sabía, mi villano favorito. ¿Te gustó a vos? ¿Te gustó la peli? Más o menos. ¿No te pareció muy aburrida? No. Bueno, era yo nomás. Bueno, y mi amiga acá, mirá, es pequeñita. ¿Cómo te llamás vos? Narela. ¿Y cuántos años tenés? ¿Y cuántos así de cicón con los dedos? Mirá, mostrales ahí a los chicos. Esos son más, me parece. ¿Vos no tenés tres vos ahí, con uno solo? ¿Cuántos tienes? Tres. Tres tiene, no tiene cuatro. Tiene tres, Narela. Y contame, Narela, ¿qué es lo que hiciste vos hoy acá? Aprendí música. ¿Te gusta la música vos? ¿Qué escuchás en tu casa generalmente? Así, algo que, alguna canción que te guste. Fuiste tú. Ajá. Sí. Pienso la canción que quiero. Ah, ¿te gustan todas las canciones? Sí, ¿te gusta Ricardo Arjona? ¿Y vos te sabés alguna canción para cantarla? Sí. ¿Y te animás a cantarla? Bueno, dale, vamos a hacer a la una, a las dos y a las tres y cantamos con Narela. Dale, a la una, a las dos y a las tres. Fuiste tú, teniste una foto porque no quería, teniste, no te parece un plus, fuiste tú, teniste una foto porque lo tuyo cuando te enseñé en la colilla. Fuiste tú, me más está decir que sobra decir tantas cosas. Pero qué genial, ¿quién te enseñó a cantar así? La Yuli. ¿Y quién es la Yuli? Mi amiga, la de la que tiene la mica. Ah, es una amiga. Ajá. Y vos te llevas muy bien con Yuli, ¿no? Sí. ¿Sí, la querés mucho? Sí, pero al menos que ella vive lejos. ¿Por qué? Porque ella vive lejos, porque nuestra casa vive lejos y la mía vive lejos. ¿Y pero y qué haces? ¿La ves? O sea, ¿juegan juntas o no tanto? Mamá, a veces porque jugamos lo que queremos y yo tengo unos patines guardados. ¿Con quién jugás? Con la Abby. ¿Y quién es la Abby? La que está acá. La que está al lado mío. Sí. ¿Y quién es Abby? ¿Qué es tu hermana? Mi amiguita. Ah, es tu amiga. Yo pensé que era tu hermana. Porque fue más lo que queremos jugar. Entonces yo tengo unas Barbies. Y alguna está rota. Porque la luna, que es una Barbie, está perdida la pata. Ay, por favor, me muero. ¿Qué le pasó en la pata? Se salió la pata y se perdió la pata. Oh, ¿y qué vas a hacer ahora? Y ahora ando con la pata sola. Claro, pobre. Bueno, pero hay que cuidarla, ¿no? Sí. Esperá, ¿y quién es Tadeo? Mi hermano. Ah, vos tenés un hermano, viste. Yo sabía, tantas amigas tenías que tener un hermano igual. ¿Y cuántos años tiene Tadeo? ¿Tiene meses nomás? Tiene uno. Unos meses. Es un bebé. Ah, está en la panza. Ah, todavía no nació Tadeo. Está en la panza. ¿Y vos decís que se va a portar bien, Tadeo? Sí. Es verdad que patea. Ah, patea. Ah, sí, patean un montón. Bueno, entonces vamos, pero ahora queremos hablar con Abigail también, porque nos estaba contando, acá mi amiga Narela, que Abigail es su amiga. ¿Vos sos amiga? Sí. ¿Por qué vinieron hoy acá? Porque los puse este salón y los mostraron los libros todos. ¿A eso estuvieron haciendo antes de hacer música? Sí. Contame un poco, ¿cómo empezó la tarde? Primero estábamos acá y después... ¿Y qué más? Y unos diarios. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Qué había en los diarios? Que eran en un cuaderno, pero... Y también vimos una sala que arreglaban los libros. Y nos dijo que había una cinta que no se le podía poner a los libros porque se rompían, si no. Pero hay que tener cuidado con los libros, ¿no? Sí. ¿A vos te gusta leer? Y estoy aprendiendo más. ¿Cuántos años tenés vos? Seis. Claro, tienes seis años y vas a primer grado. Sí. ¿A qué escuela vas? A 25 de mayo. ¿Y viene bien este año o más o menos? Tengo vacaciones. Ahora estamos re de vacaciones. Y yo me quedo a dormir con mi abuela porque mi abuela sacó unos días. Ah, es bueno eso de andar con las abuelas, ¿no? Sí. ¿Te gusta más ir a la escuela o estar de vacaciones? Estar de vacaciones. ¿Por qué? Porque me gustan las vacaciones y no me gusta levantarme temprano para ir a la escuela. Y ahora aprovechas para dormir. Sí. ¿Ya estamos? ¿Estamos ahí? ¿Están todos ahí mirando la mañana el 9? Así me gusta. Nosotros seguimos en vacaciones de invierno y hay muchos chicos que están enfermos porque hace mucho frío afuera. Y yo me encuentro acá en la biblioteca provincial a un amigo que tiene gripe. Felipe, el que tiene gripe. Aunque no lo crean, ¿pero vos tenés gripe? Sí, sí, por eso hablo así. ¿Hablás como así, con la nariz tapada? Con la nariz tapada. Como amarilla, pero no sé si de moco. No, eso no. No, eso no. No está bueno. No está bueno. Felipe, hoy, aunque vos estás con gripe, viniste acá a disfrutar con los chicos. Vine igual e hicimos una recorrida por la biblioteca provincial y estuvimos leyendo. Hoy aprendimos cómo se conservan los libros, quiénes trabajan en la biblioteca, qué actividades se desarrollan en la biblioteca, que es de todos nosotros. Y bueno, esto se puede dar gracias a la gente que trabaja aquí dentro de la biblioteca provincial y al Ministerio de Cultura que nos permite estar a nosotros, a los de Teatro Bufo, ayudando un poco con esta cuestión de aprender a leer o salir un poquito de la pantalla, señora, que usted tiene el nene ahí guardado con la pantalla adelante. Tráigaselo para acá, de lunes a viernes, esta semana que viene, de 4 de la tarde a 5 y media. Los esperamos en Alameda de la Federación, casi, casi llegando a calle Córdoba. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Horga la Teatro!